Alumnos del último grado de la carrera en Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa recibieron el curso Programa de Inducción Laboral, una jornada en la que se abordaron temas claves para enfrentar la vida laboral y sus retos, contenidos que fueron abordados por docentes de la unidad académica. Damarisa Sueta López, docente de la unidad académica, abordó el tema Tu Imagen, Tu Marca. Les dieron más que nada consejos, recomendaciones de cómo crear su logo, su eslogan, su imagen como persona para generar un ambiente de confianza, de calidad, de credibilidad ante la sociedad, cómo ellos pueden potencializar su marca mediante una buena imagen, mediante una buena colorimetría, mediante ser competitivos. Alan Daniel Castro López, quien desarrolló el tema sobre cómo potenciar el currículo, expresó que es de gran agrado compartir con los alumnos que están por egresar sobre estrategias para ampliar su currículo, como es irse especializando. Hanna Valeria Villarreal Flores, alumna de cuarto año de Ciencias de la Comunicación, consideró que estos cursos de cómo afrontar la vida laboral dan respuesta a esos miedos. A este tiempo que somos nosotros ya casi egresados, o sea, cómo afrontar la vida laboral, a veces estamos muy perdidos, tenemos muchos miedos, creemos que estamos, o sea, no sabemos qué vamos a afrontar, cómo nos vamos a vestir, a dónde tenemos que ir, cómo acudir, de qué manera hacerlo, los protocolos. Entonces creo que sí es muy importante para nosotros como egresados, pues, venir a estos cursos. Por último, a la universidad y a sus maestros, Villarreal Flores les reconoció la enseñanza y la calidad académica con la que los han formado para enfrentar sus nuevos retos. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa